Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Rodríguez y acabo de terminar de dar una charla de positivismo y liderazgo en el RECSEN, aquí en Altia. Quiero agradecer a la gente de Alial Global por haberme invitado y pues, también al mismo tiempo decirte que me encantó haber dado una charla, me encantó haber compartido y transmitido esa energía positiva que tanto siento yo hacia la gente. Espero poder volverlo a hacer pronto y por mucho tiempo también y darles de mis conocimientos para así, que la gente también tenga éxito en la vida. Hoy no quiero olvidar decirles que no se olviden de conseguir la revista El Ombligo de América, que la pueden encontrar en el nivel de San Pedro Sula, Tegucigalpa y también la pueden ver digital en iPad. Es completamente gratis y estoy seguro que se van a reír un rato. Gracias.